Bien amigos, atentos con lo que es noticia ahora a las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a compartir con ustedes lo que está pasando en este momento en el distrito de Pueblo Libre. Nuestra compañera Yanela Aguirre nos va a dar detalles de un operativo policial. A ver, cuéntanos Yanela, muy buenos días. Buenos días Alicia, así es, desde las 4 de la mañana la Fiscalía Supra Provincial contra la Criminalidad Organizada viene ejecutando un operativo contra 52 investigados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU que está ubicada, una de sus sedes aquí en la cuadra 13 de la Avenida Sucre en el distrito de Pueblo Libre. ¿Por qué se les investiga a ellos? Bien, por organización criminal, financiamiento por medio de información fraudulenta, entre otros delitos. En este punto, hasta el momento, hay dos detenidos, pero en total de ese operativo que, como indicamos, se está llevando a cabo desde la madrugada, hay 23 detenidos. ¿Cuál es la teoría que se tiene esa tesis fiscal? Pues bien, es que desde el 2009 al 2021, tanto funcionarios, directivos y socios de esa cooperativa conformaron una organización criminal utilizando como vehículo de inversión a empresas inmobiliarias creadas por ellos mismos para acceder a créditos fraudulentos en provecho propio. Este perjuicio económico ocasionado, por supuesto, a los ahorristas de esa cooperativa asciende los 410 mil millones 622 mil 273.59 soles en total. Como puedes observar aquí en los exteriores de este domicilio, exactamente en el segundo piso podemos ver esta oficina donde se encontraba esta cooperativa AELUCOP. Ya se encuentran parte de la Fiscalía Supraprovincial, que está pues liderada en este caso por la fiscal provincial Irene Mercado y así mismo también aquí en la parte exterior se encuentran también los agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado Greco, quienes vienen custodiando este domicilio desde la madrugada. Como indicamos, ya en breve va a salir la fiscal para poder darnos mayor detalle, pero hasta el momento, como indicamos, son dos detenidos en este lugar, Alicia. Ok, justo estamos viendo algunas imágenes de cómo inició este operativo en horas de la madrugada, donde vemos a algunos agentes de este grupo greco, agentes de la Policía Nacional de este grupo contra el crimen organizado, en el que tuvieron que ingresar hasta por el segundo nivel de este inmueble, subieron por la fachada y ahora también tenemos algunas imágenes del interior, cuando, ahí están las imágenes que les contaba, donde se puede ver que utilizando una escalera van hacia el segundo piso para poder penetrar ese inmueble en medio del operativo. Ahora también teníamos algunas fotos del interior, cuando se da ya el procedimiento junto a los representantes del Ministerio Público, explicándole a los intervenidos cuáles eran las condiciones y las consecuencias por las cuales se habían llegado a este momento. Ahí vemos a varios representantes del Ministerio Público también, explicándole al detalle con los folios en mano, por qué es que se da este operativo y el allanamiento del inmueble. Dos detenidos, nos comentas, los dos representantes, cabezas de esta cooperativa. Dos detenidos en este punto, Alicia, pero en total de este operativo que se está llevando en simultáneo son 23. Dos en este punto que en breve nos van a actualizar quiénes, de quiénes, se trata específicamente de estas dos personas que ya han sido detenidas en esta oficina, que como lo indicabas, está ubicada en el segundo piso y podemos apreciar que en el primer nivel hay viviendas. Esta oficina está dentro de una especie de quinta. Sí, negocios también. Entonces, en el segundo nivel está específicamente las oficinas de esta cooperativa. Bien, Yanela, regresemos contigo entonces más adelante, le hacemos seguimiento a esta información.